¿Cómo amanecemos esta mañana? Tenemos los 14 grados aquí en el centro de la ciudad de Monterrey, el viento a 13 kilómetros por hora. La humedad, continuamos con humedad baja 35% y la presión atmosférica en 1016 milivares. Seguimos con condiciones despejadas y ambiente seco esta jornada de jueves. Vea con atención, el cielo estará completamente despejado, desgraciadamente todavía no se alcanzan a ver precipitaciones para nuestra región en estos siguientes días. La temperatura a las 12 del mediodía se estima alcance a los 25 grados, a las 4 de la tarde llegaremos a 28 grados, esa será nuestra máxima, y a las 10 de la noche el termómetro desciende a 20 grados, ya un poquito más elevada la temperatura esta noche de jueves. ¿Qué es lo que nos espera los próximos días? Vea, a continuación le muestro cómo seguiremos con cielos despejados, lo que ya le platicaba, no se esperan precipitaciones, desgraciadamente, así que a cuidar el agua. En cuanto a las temperaturas mínimas, van recuperándose de 13 a 15 grados. Y vea las máximas, comienzan los valores cálidos, 31 grados el viernes, 30 el sábado, 31 el domingo y el lunes llegamos hasta los 34 grados. Hasta aquí con los detalles, volveré más adelante con más información. Muy buenos días.